Yo soy el modelo Rodolfo Muñoz Pascual del Río. ¿Usted a su inicio de carrera de modelo, no sintió un poco de vergüenza por pasar desnudo entre todos? Buenas tardes. Yo no tuve nunca vergüenza de estar desnudo. La Providencia nos hizo desnudos, ¿no? Y se puede estar desnudo. Lo que sucede es que yo todo el tiempo he platicado natación, basque, cubito, pulvo, equis, ¿qué? De cuatro años ya sabía nadar y me empujaron una vez a una piscina y comencé a... Un cuatro criaturas comienzan a llorar, como si nada. Y ahí mi hermano comenzó a enseñar. Ya nadaba de los cuatro años, nadaba de Dios. Yo siempre quise ser un modelo. Y llegué a hacerlo. Y pensé siempre en triunfar. Y lo hice. A los canales me conocen. Las revistas. Los comercios. La prensa. Por eso el profesor me dice. Muñoz, vamos a hacer paso de minuto, de dos minutos, de tres minutos, de diez minutos y así. Dice para que ejerciten. Ahora en cuestión del rostro. Es una mirada fija. Una mirada fija. Para que el alumno inspeccione bien y el profesor bien y le indica cómo es la granulación o la fundación del rostro y el X-X. Yo lo único que hice es posar. Pero sí, pero como yo ya soy un profesional, lo se puede decir. Yo, este. Ya yo mismo me pongo mi pos. Hice muy popular. Me estimaron mucho. Me quieren mucho. Como decían, esta es mi segunda casa. Y adoro a los alumnos. No sé. El día que deje yo de posar, yo me muero. Esa es la pura verdad. Yo voy a cumplir ya 70 años de modelo. Siento lo nervioso y satisfecho de mi vida. Lo he dado íntegro para lo que más amo, que es la familia. Y lo que más quiero, que es el alumnado. Y las expresiones de ustedes que vienen a buscarme, les agradezco con todo. Porque así me considero más grande. En el sentido no el más crecido, ni el egoísta, sino el más. Cargo o más cariño, más amor. Esa es la manera.